Hola amigos de La Postadero, ¿cómo andan? Hola, soy Renate de Armería San Huberto, les cuento que como siempre pueden contar con nosotros para hacer la credencial de legítimo usuario, también les comentamos los policías en actividad o policía retirado que también hacemos la credencial de legítimo usuario y la aportación. También a todos aquellos que necesitan hacer el certificado de reincidencia nacional, que son los antecedentes penales que hoy están pidiendo varias empresas, se trata del Ministerio de Justicia. Lo que yo necesito es aquel usuario que necesite el certificado de reincidencia que se presente personalmente a la armería o sino que envíen sus datos o se comuniquen primero a la armería al 0353 4522 510 o a través de nuestro mail armeriasanuberto.com.com. Y ahí nos van a enviar los datos, porque ahora todo lo que es la planilla de reincidencia se imprime a través de internet, a través de la página oficial del Ministerio de Justicia. ¡Gracias! A lo que es el Registro Nacional de Armas, a los chicos de Córdoba, que son los que nos imprimen y nos mantienen para poder imprimir a nivel país todos los usuarios que vienen acá a la armería. A la Policía de Córdoba, que es la que me imprime todo lo que es policía en actividad, penitenciarios y retirados. Y así también el Ministerio de Justicia, que es el que también nos da una mano para todo aquello certificado de reincidencia. Les demás saludo a todos desde Armería de San Huberto y pueden contar con nosotros. Gracias. Gracias.